Mi primera invitada, nuestra primera invitada es la viceministra de Salud, la doctora Yvette Berrío. Doctora, bienvenida a Next Noticias. Muy buenos días, muy agradecida por esta entrevista y por permitirme compartir con ustedes unos minutos. Doctora, ayer se realizó una conferencia de prensa para explicarnos cómo va a ser la llegada de esa ansiada vacuna. Nosotros estamos, junto con, obviamente por el tamaño de nuestro país, en un grupo de países que vamos a tener acceso a esa primera remesa de vacunas. Me llamó la atención que ya hay que ser un desembolso y que esta primera remesa va a cubrir el 20% de la población de todos los países que formamos parte de esa compra. Así es, es una coalición de más de 170 países, en la cual también está la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Rotatorio, que ha sido una organización mediante la cual Panamá durante décadas ha podido adquirir vacunas a un costo importante para nuestro país, un bajo costo que ha beneficiado a nuestro país igual que a otros países. Viendo esta característica y estudiando la posibilidad de que, siendo una coalición, se pueden negociar mejores costos, Panamá accedió a pertenecer a esta coalición llamada COVAX. El COVAX nos va a permitir entrar en esta primera compra de la vacuna. Me llamó la atención porque en la conferencia de prensa se dijo, nosotros vamos a estar siguiendo protocolos de la OMS y la vacuna tiene que ser probada y entendí, y quiero que me corrija si no es cierto, usando los parámetros de la FDA. Usted se entendió correctamente. Nosotros, si bien es cierto, somos un país que está formando una coalición, pero paralelamente estamos observando y teniendo conversaciones directas también con los desarrolladores de las vacunas y estamos dando seguimiento con un equipo de científicos que tienen experiencia en el tema de vacunas, cuál es el desarrollo de estos protocolos. O sea, estamos aspirando a adquirir la vacuna cuando termine su última etapa de evaluación, pero que también sea licenciada por los organismos internacionales. Y debemos tener la seguridad de que además de ser licenciada, debe tener las características muy importantes para nosotros, que son que sea segura y que sea eficaz. FDA significa que excluye totalmente tanto la vacuna rusa como la vacuna china. Nosotros hemos estado observando, como le digo, el desarrollo de los protocolos. Si bien es cierto, pertenecer a COVAX nos permite evaluar un abanico de vacunas que ellos van a presentarle a los países que pertenecemos a COVAX. Pero paralelamente, Panamá ha conversado con todos los desarrolladores de las vacunas y estamos teniendo una relación estrella. O sea, nosotros vamos a poder tomar una decisión de la vacuna que queremos adquirir y que tenga las evaluaciones internacionales y que en sus protocolos tenga o nos brinde a nosotros como país la seguridad y la efectividad, pero también que sea licenciada, que sea analizada, que sea evaluada y que sea autorizada por los organismos que históricamente han evaluado y licenciado las vacunas que nosotros hemos utilizado. Para primer grupo, mayores de 60 años y obviamente todo el personal de seguridad y salud que está en el frente de batalla. ¿Para todo ese grupo va a ser obligatoria la vacuna? Mire, nosotros hemos, durante décadas, tenemos historia de procesos de vacunación que son inclusive reconocidos a nivel mundial. En esta ocasión, también vamos a utilizar el mismo protocolo de vacunación y nosotros, igual que los demás países y que los organismos internacionales evaluadores, hemos identificado los grupos más vulnerables. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? Como lo mencionó los trabajadores de la salud, los ciudadanos que son mayores de 60 años, aquellos que tienen enfermedades crónicas y también los estamentos de seguridad, además de protección civil y los bomberos. ¿Qué pasará con los trabajadores portuarios y los trabajadores de los aeropuertos? ¿Están incluidos en este grupo? Por supuesto que nosotros contemplamos adquirir la cantidad de vacunas para ofrecérsela a la población que la requiera inicialmente. Pero lo haremos por etapas, con la organización que, de vida, como el PAI lo ha hecho por años, por décadas. Y todos estos grupos vulnerables que entran, digamos, con las características de tener contacto directo, no solamente los trabajadores portuarios. Si usted recuerda, ayer mencionamos inclusive los periodistas, ustedes que están en contacto directo con grupos de personas. O sea, nosotros queremos estar preparados para cuando el mundo tenga una vacuna autorizada para el uso humano. Los primeros grupos ya los mencionamos y, por supuesto, el país debe estar preparado y dotado de la vacuna para todo aquel que entre dentro de un grupo prioritario y se va a desarrollar la vacunación en todo el país de acuerdo a la organización que siempre hemos tenido. Panamá tiene una organización y tiene una, digamos, a través del PAI, tiene una organización establecida para desarrollar los procesos de vacunación. Y de esa misma forma vamos a seguir esa misma conducta de una manera ordenada y que sea beneficiosa para el pueblo panamíno. Don José Blandón está con nosotros, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Un placer tenerla aquí con nosotros. Quisiera, antes que nada, expresarle mi solidaridad a todo el equipo de salud, tanto del MINSA como la CAE del Seguro Social, por el trabajo que se ha venido realizando. Esa es la primera cosa que quiero decir y, además, quiero expresarle también, quiero que se ha mejorado mucho la presentación en televisión los martes, mucho más didáctica, mucho más accesible al ciudadano, que es lo que le interesa. Tres cositas le quisiera plantear para ver si usted me puede ayudar y le puede ayudar a nuestra audiencia. En primer lugar... ¿Hare mi esfuerzo? ¿Qué dice? No, eres su esfuerzo. La primera cosa que le quiero decir es que me agrada que un grupo de científicos panameños esté aquí, porque ellos son los que tienen que decir a nosotros si la vacuna cumple las normas de seguridad, las normas de eficiencia y las normas de darnos inmunicidad. Pero le quiero pedir que tengan atención a que ninguno de esos científicos tenga conexión con ninguna casa que produce vacunas. Es una cosa importante. Dos. En los análisis que tenemos nosotros, doctora, de las láminas de los casos, hemos visto una especie de incremento hacia arriba de los casos de positividad. Y hemos visto unos casos, todavía nuestra posibilidad está más alta de lo que debiera estar. ¿Cómo usted está viendo el futuro del comportamiento de esta pandemia con esta apertura? Sí, nosotros, como Estado, hemos desarrollado una estrategia para, a lo largo de todo el territorio nacional, hemos desplegado equipos de trabajo para ayudar a la ciudadanía a detectar los casos, y no solamente los casos positivos, sino también los contactos. De esta manera, realizamos o establecemos un cerco alrededor de las personas que pueden ser propagadoras del virus. Establecemos un cerco para limitar la propagación del virus a otras familias. Esa es nuestra primera estrategia. Y como hemos estado observando en estas últimas semanas, es que la estrategia ha ido dando muy buenos resultados. Pero paralelamente, tenemos que mencionar que la población cada día toma más conciencia de lo necesario que es que todos nos involucremos para poder limitar la propagación del virus y estamos utilizando las medidas de bioseguridad que nosotros estamos recomendando todos los días. Efectivamente, hay un grupo que todavía piensa que esto nunca les va a tocar. Y son las personas que no usan adecuadamente la mascarilla, que no mantienen el distanciamiento, que insisten en formar parte de grupos, de fiestas, etc. Pero eso es un grupo relativamente pequeño. Si bien es cierto, la tendencia de la curva epidemiológica es a la baja, pero va a depender que siga bajando si insistimos en utilizar los recursos que tenemos a nuestra mano. Y uno de los más importantes es el uso de la mascarilla, la higiene de manos y el distanciamiento. Mientras no llegue la vacuna, estamos obligados a continuar en esta misma dirección. Doctora, le digo esto porque el cálculo que nosotros tenemos del RT, el índice de reproducción del virus para la noche, es de 0.93, de 0.90 que lo tenemos, ustedes lo tenían en 0.94. Lo veo hacia una leve inclinación, acercarse al umbral del 1. Ese es un punto que me preocupa. Pero en el caso de la vacuna, he estado siguiendo la comunicación internacional, doctora, ¿cuál es el tiempo que usted cree que nosotros tenemos esta vacuna aquí? Porque eso no es una panacea, esto tiene que pasar por un proceso, no estará esa vacuna en el mejor interés, la mejor información que dispongo, y esa es mi pregunta, es que nosotros no tendremos esa vacuna sino por allá por febrero o marzo del 2021. Mientras, nosotros tenemos que bregar, el virus está aquí para quedarse, ya se declaró el virus endémico, de manera que no se va a ir para ningún lado. Y solo nosotros nos podemos proteger del virus, evitando que nuestro cuerpo sea el reproductor de ese virus. ¿Usted qué le diría a nuestra audiencia de todo esto, con respecto a este incremento que yo miro en el índice de reproducción, siempre por debajo del 1, que demuestra el gran esfuerzo que hemos hecho como país, pero que tenemos que tener claro que algunas luces amarillas comienzan a prenderse? Totalmente de acuerdo con usted, señor Blandón. Esta es una etapa crucial para nuestro país, el esfuerzo ha sido enorme para mantener ese índice epidemiológico en el nivel en que se mantiene todavía en Panamá. Sin embargo, como usted y la ciudadanía ha podido percatarse, estas semanas se han dado nuevas aperturas de actividades económicas. Y la actividad económica abre también la posibilidad de que el pueblo se mantenga en la calle, se mantenga en actividades. El virus no se va a ir, ya el virus está y forma parte de nuestro día a día. Justamente en este momento es cuando estamos atravesando un momento sumamente crucial para nuestro país, porque ya estamos todos en la calle, no hay medidas de restricción y está en cada ciudadano la responsabilidad de protegerse y de proteger a su familia, a las personas que ama, con quien convive diariamente. Por eso mencionaba hace un momento que el esfuerzo que hemos observado no solamente es del gobierno, también es del pueblo panameño y nuestro país se ha mantenido entre los que la tendencia a la baja es constante. En estos días nosotros podremos enfrentar una situación diferente por el tema de que se ha abierto la posibilidad de tener más contacto, de estar en la calle más tiempo, de realizar nuestras actividades cotidianas igual que antes. Eso abre la posibilidad de que SRT vuelva a tener índices de ascenso. Hay algo importante, doctora, que me llama la atención también, hablando un poco de la vacuna, porque ayer nos explicaban que posiblemente esta primera remesa sea de una vacuna y las siguientes remesas sean de otra vacuna, de otro laboratorio totalmente distinto, con características incluso distintas. El Estado panameño ha dado seguimiento al desarrollo de todos los protocolos que han presentado las compañías desarrolladoras de vacunas. Estamos siendo asesorados por expertos, estamos observando también los niveles de avance de estos desarrolladores en sus estudios para alcanzar una vacuna que pueda ser licenciada a nivel internacional. Para nosotros son tres características, que sea licenciada o autorizada, que sea segura y que sea eficaz para la población en la lucha contra la propagación del coronavirus. Sin embargo, cabe mencionar que además de pertenecer a una coalición que avanza en negociaciones para que los países tengan o puedan adquirir esta vacuna o un abanico de vacunas, como ellos le llaman, porque son todas las que puedan ser licenciadas en un momento dado. Igual que los más de 170 países pertenecemos a esa coalición hoy en día. Pero paralelamente, como gobierno, hemos estado desarrollando conversaciones directas con estos países que están realizando investigaciones y desarrollando la vacuna. Nosotros estamos avanzando en dos vínculos, asesorados por un equipo de científicos nacionales, expertos en vacunas y con una década de experiencia, con más de una década de experiencia. Y en su momento vamos a tomar la decisión que sea la más adecuada para nuestro país. No queremos apresurarnos a decirle esta o la otra, sino vamos a evaluar, pero que tengamos la seguridad que cuando demos ese paso estamos accediendo a obtener y a brindarle a nuestro país una vacuna que le dé seguridad en el uso, que le dé eficacia comprobada por estudios clínicos y por protocolos establecidos. Y por supuesto que sea asequible para nosotros como Estado panameño. Es importante también destacar que aún no hay una fecha probable de la obtención de esta vacuna, pero todos los estudios y la información que los desarrolladores de las vacunas nos han brindado a Panamá y al resto del mundo es que hay mucha probabilidad que esta vacuna llegue a finalizar sus estudios y que pueda llegar a ser autorizada a mediados del próximo año, después de marzo, a mediados del próximo año. No nos dan una fecha, pero esa es la proyección que nos están brindando en todas las conversaciones que hemos mantenido con ellos. Doctora, por último, esta vacuna así como la de la influenza va a ser canalizada solamente por el gobierno o uno podrá adquirirla también en hospitales privados. Esta vacuna va a ser canalizada por el gobierno. Ok. Durante toda la historia de vacunación de nuestro país, el Estado panameño le ha cedido a las instalaciones privadas una cantidad específica de vacunas. sin embargo, nosotros en este momento estamos enfocados en llevar la vacunación con la misma organización que durante décadas nuestro país se ha destacado a través del programa ampliado de vacunación que se ha digamos que ha diseñado el plan de vacunación para nuestro país. no solamente en este tiempo sino en décadas anteriores y eso nos ha dado un sitial a nivel internacional de mucho reconocimiento. Así es. Doctora Ivette Berrío, viceministra de Salud, gracias por estar con nosotros y ampliarnos esta información referente a la vacuna COVID-19. No puedo retirarme sin darle yo las gracias a ustedes por esta ventana de información nacional que me permite tener contacto con el resto del país y poder darle impresiones sobre un tema tan importante como es la vacuna en contra del coronavirus. Estoy muy agradecida que Dios les bendiga. Así es. Gracias, doctora.